Por eso, güey, pues con mi hijo almuerza, si yo no vi nada, mira, ve, mira, voy a soltar esta, espérame, 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 aquí no, mira, eh, voy a soltarla Cinco minutos Por eso, güey, dije yo no vi nada, güey, ¿cuándo me lo dejaste? Sí, no sabías tú eso No Sí, güey, son cinco, cuatro minutos, cinco minutos al máximo Con razón, güey No, mami, ¿qué había, güey, en la bolsa? De todo Había carbón Había, había carbón, perla negra, perla blanca, polímeros, montón de madera, montón de piedra, montón de fibra, metal De todo Vamos a tener que ir a Ragnar otra vez, hoy ahí, vamos ahí, vamos los dos juntos Pero primero vamos a raidear, a ver si podemos raidear No, vamos a положar y va a la Parece que pasa a que hay un día, vamos a tener que ir seeking la adornada a nuestra Ações en就可以 que la blue stars Ya, vamos a tener que ir a la dependencia Ações en cái escala, más que la PVira en laändclock ¡itä que va a tener que ar 천 Hola mi amor ¿No le ves la carita un poco triste? ¿Eh? ¿Cómo? 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 ¿Ah? ¿No? 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 ¿Qué estás haciendo? Este ya creció la cría ¿No piden frutas? Ya las hice ¿Frutas? Si, o sea, de una, nada más que nace, te sale Voy un momento, voy a traer Un vacilo Me da, me imagino esa bolsita, que todo lo que tenía ya Oye, pero ¿cómo consiguieron ese mana el admin? Yo creo que no se lo dio, ¿no? No sé A ver, se puede comprar también cosas, así que a lo mejor nos ha gastado dinero ¿Pero cómo se puede comprar? O sea, tú le... O Con polímeros normales Con los de... No, no, los orgánicos, no los otros Se puede comprar en la tienda O Pagando con dinero verdadero, también ¿Ah, con el admin? ¿Y cuánto cuesta un mana? ¿Un mana? Mira, mira Pero, pero... ¿Tú eso lo viste en Discord? Sí Claro, lo que puede hacer creo... A ver, mira, mira Una persona Ahí está, mira que me radio Son varios eh, nos pegan No, 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 va todo, va todo, va todo, piraña Ahí controlo todo Buah, como nos raiden ahora Con ahora que vamos justo para raidear Por ahí está una tortuga, ¿no la viste? Ahí ya la vi Yo estoy en directo ahora, la verdad ¿En qué? En directo ¿Te metiste en directo? Ajá ¿Está buggeada esta tortuga? ¿Está en directo? ¿Está en directo? Tenemos dos tortugas, está en directo Ajá No, no le mostramos ¿Dónde andas tú? Aquí en la base Voy, un momento Un momento Un momento Ok Para terminar yo creo que ya con estas No, te faltan como unas dos llenas de comida Después nos estaba llenando así por completo No sé por qué falla A ver, vamos a volvernos a decir 21 ¡Ay ya! ¿Ya? Yo creo que nos tenemos que esperar un ratito, ¿no? Por ahí Me estoy acabando otra vez la comida Ya se va a acabar Ya se va a acabar Ya se va a acabar Vamos a ver cuánto nos falta Oh, ya casi, ya casi, ya casi ¿Ya? A uno le falta la mitad Y a otro un poquito El vacilo le falta la mitad A uno de los vacilos ¿Tienen comida? ¿Tienen carne? ¿El comedero no? ¿Los vacilos tienen carne? ¿Sí va? No, no A ver, ¿cómo es? Creo que no, al menos hay uno que no Ah, sí, ya lo vi Como lo vi, un poquito de carne Yo no he visto mi personaje bien Mira No, mira mi cuerpo Es una de estas que la hago todos los mapas Tiene que ver con esto Ah, en verdad no No hay pedo Agarro un pinchido Y a ver Ya se muero Las manos Es que porque me hago siempre las manos, ¿ves? Es un gigante Ah, sí Sí Sí, bueno, vámonos ¿Ya? Otra vez, para, ya para Ah Voy Ya, yo hago una cosa más rápida Corte el anodón y hago Ok Ok T guide 1 La 1 2 2 4 2 1 2 1 2 1 3 Estoy viendo Ah si, eres una ambulancia Vamos a volver Voy Aquí Voy un momento Vale, de esto dime cuando Ya ¿Puedes hacerla? Ya abajo ¿Se está comiendo? Ajá Ah si, ya está durando un poquito más Bueno A ver, vamos a ver Como va la tortuga esta Tenemos la mitad Ya está una Acá Acá están dos Y El vacilo también ya está Acá está un vacilo Están dos vacilos Un vacilo Tres vacilos Ok ¿Cuándo tienen las tortugas? Eh Tienen A ver, esta tiene... 77.000. Y esta. El vacilo, mi improntado, tiene... 230.000. El vacilo. Aquí. Ether, que te he desmontado. El 136. Ese es el que nació. Y el que está atrás, ¿de quién es? Es otro. Que también por ahí. Y encima improntado. Ok. A ver, era un recuperado A los de A los de Sí, pero no, debajo del agua, no Es decir, que vas a sacar, por favor Voy, 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 voy A ver, ya con este A terminamos de curarlo Ok Hay una niña en mi clase Que le, amiga mía Le gusta un niño Y está todo el rato, pero todo el rato Subiendo historias de Me gustas, pero no sé qué, no sé cuánto Esto, esto Me está poniendo nervioso Ahora cuando no viene el ritmo Será antes del otro día Y no hace paz No, va a durar mucho Vamos a trabajar con el emis Ajá Si no se le acaba la comida Si no, va a durar mucho A ver cuándo le quitan la torreta al Dino, yo qué sé, un montón. Yo creo que le deberían de quitar 100, ¿no? 100, 100, ¿no? ¿Cuánto? ¿Curó todo? A ver, curaron ya. ¡Uh! ¡Raybidito, raybidito! A ver, ¿no tiene envases? No, no, no. ¿No ves? ¿Tienes caras? ¿Tú te sientes fáciles, no ves? No me quedamos, por si perdidas. Y vamos a hacernos, este, hay que hablárnoslo también, por si tendrán que estar. Ajá. Pero vamos a, vámonos porque si viene, si viene de comida ahí, se termine. Ok. Lo llevamos, eh, espérate, ¿nos vamos otra vez? Por allí. Y lo hemos participado, que ya lo guardamos, bien. Ok. ¿Sí? Todo el mundo, todo el mundo enamorado, te lo juro, todo el mundo poniendo historias a zinc. Me asustaste, güey. Me iba a un terán, ahora más. No voy a ir al detrás. Ahora sí. Ya está. Dale, quito la comida. Me pone uno, el, el dolor de querer a alguien y que esa, que esa persona quiera a otra persona. Es bien sentimental todo aquí. Guarda los vacíos. Ya sé. Guarda los vacíos, voy a hacer una armadura. Ah, te dejé una armadura. ¿Dónde? En la de esto. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. La veo, la veo, la veo. Sí, pero no se te hace raro. ¿Qué? Tú trajiste azufre, ¿no? Ajá. El azufre sí estará. No, porque el azufre lo dejé yo manualmente al principio. Cuando llegué. Mira, ah, no, pues mira, mira, dejé el azufre y las perlas negras también están. Las dejé también. Porque dejé, digo, yo voy a dejarlo más. Oye, hay que hacer montura de basilosaurio, ¿no? ¿O no? ¿Por qué no hiciste el avión pantalón y...? No, pero ¿cuesta mucho en un metal o qué? Ah, 16, a 61. Creo que sí. ¿Hacemos una montura más de basilosaurio o no? Sí, sí, anda. Ok. Vamos a cambiar monta. Ah, pues se viene un raid ahí, todo loco. Ya, tenía todo preparado, se ve bien. De hecho, hazte más armaduras. Ok. Ok. Antes de que poni un alto, es para acá, ¿quién? Ok. Para llevarnos. No hay cambio. Ok. 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 Hay de puras cosas que puedas perder, por ejemplo, picos, hachas, pero primitivos, para, por si morimos, en el intento. ¿Eres este mortero en metal? ¿Cómo? No hay pergón. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer ganchos para jalar los huecos. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video Ya tienes tus armaduras ¿Tiraste mi pantalón? No ¿Y por qué están desapareciendo cosas? ¿No lo tiene? ¿Un pantalón que tenía la skin? No, no lo tengo No, no lo tengo Ok, pues yo creo que estoy listo Sí Déjame pillar Pillo otro, ¿no? Bacilosaurio ¿Cómo? Eh, de los de aquí de afuera Voy a pillar a este Bueno, espérate ¿Cuánto te vas a llevar? ¿Cuántos vacilos? Dos, ¿no? Dos No, 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 ahí está Armas No, 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 no Faltan flechas Y paja ¿Tienes flechas allá? Flechas Flechas, no Flechas Me llevo el macho también O sea, llevo macho y hembra Pero no me puede morir el macho La hembra da igual Pero el macho no Puede morir No No No, no, no Cuando te ríes Deja la pareja aquí Y asegura la pareja Ok Era para que no haya nada María Yo me reiría, la verdad ¿Cómo? Yo me reiría Si no había Si no Si no hay nada Uh-huh No No, si va a ver Si va a tener algo O va a tener Un tipo No manches No 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 Ahora es cuando Hay una nota Paja Si Toma Te dejo aquí En El Dino En el Teronado Es el Por no La chita Para poder Por los cuerpos Uh-huh Ok Ok Perfecto I'm ready Carne Llevo 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 Unos Doce mil No manches ¿Qué? Ajá ¿Qué me dice? Que no me puedo Pobre caros Grappi Si Si Ya te Me toman metal Lo partimos por la mitad Lo grappling ¿Cuántos pudiste hacer? Hay 18 9 y 9 Ahí lo tiene Bueno, que nos falta Armadura Dinos No más Yo ya tengo la armadura Los dinos también lo tengo Lo tenemos todo yo creo ya Vamos a red ¿Va mandando? Hay que guardar los vacilos Todos estos animales hay que guardarlos ¿Dónde lo guardan? No Ahí, por ahí Yo voy yendo ya para allá Ok ¿Llevas tus vacilos? Sí Ahí te alcanzo, voy a guardar Voy caminando Llevo también cama Por si acaso No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! Uno de mi clase puso un vídeo en el... ...en Nacha... ...de uno de por aquí de Inglaterra... ...con...con...con una escopeta... ...pegó un tiro y... ...no sé... ...súper... ...súper WTF... ...comenzos... ...comenzos... ...jum... ...ya ya llegué... ... ¡Suscríbete! ...comenzos... ¡Suscríbete! ¿Tú crees que se pueden poner camas debajo del agua? ¿Camas? Ajá No sé La verdad no tengo ni idea A ver, voy a ver Ah, no Ah, me lo pongo arriba Primero vamos a intentar con una carbone mismo Vamos a sacrificar los vacilos Y me pago un casco, me pago un casco Ok No puede No, no, ya vi Oh, gracias Se llaman susurradores Se llaman la tribu esta ¿Susurradores? ¿Y si susurran mucho? Pues creo que no porque Suhace Tampoco Se dice yo creo que si porque suhace es una mierda ¿Y si susurran mucho? Me pego un Un perro de esto Un pez abisal de esto Y por Me pego Y por poco me pega la torreta Porque me ablandó sobre ella Entonces vamos a A limpiar la zona O pueden sacar bien los dinos Wow 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 Viene viene ¿Qué? ¿Cómo se llama? Medusas De hecho un vacilo no le hace nada ¿Cómo se hace? Alvaro alvaro Los vacilos Lo saco Me la muerta una Mira estoy pillando también biotoxina Sí Maldita me está girando aquí Te pide Te pide amiga ¿No encuentro la base? No No Es Haki Jarre Es justo en 17 9 por ahí ¿Tienes un vacilo que haces? Sí Bien. Bien No me pega ninguna torreta ¿En el vacilo, no? No ¿Entonces están a por un mano? A ver ¿O no me dan aquí o... a ver ¿Está ya por aquí? ¿Eh? ¿Está por aquí? No encuentro la base, no es Justo en la islita esta... al lado de la grande Es... ¿Dónde es? Aquí Ok Espera, ey, guacha, ey Esto se hace así, mira, sacas una ballesta Ajá Mira, sacas una ballesta y haces esto, ¿verdad? Saco un carbonemes La pongo en pasivo Ay, maldita sea Ah, no Espera, la pones en pasivo de comportamiento Pasivo Luego poner con... al vacilo ponlo en... ignorar silbidos Eh, a ver como... en comportamiento Ignorar silbidos Y en pasivo también A ver Ya lo pusiste Y... Pasivo, ¿no? Ajá ¿Ya lo pusiste? Espérate Pasivo... aquí Ok ¿Y él no le ha servido? Sí Ok Oye, puede que esta raíz... A ver Tenemos dos cuevas más Si esta no hay nada Hay dos más No sé si habrá balace Pero en una, cien por cien Espérame Ajá ¿No? No le disparan No le disparan Habría que jugársela y entrar o algo, ¿no? No, 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 espérame No le disparan, espérame Voy a hacer algo Espérame Mira como nada Oh, sí Ok, ¿qué hacemos para esto? Espérame Bien listos, ¿eh? Espérame, espérame 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 A ver si me disparan por el vacilo Parece que no 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 le disparan por el vacilo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no De hecho tengo que buscar la manera De tanquear con el vacilo ¿Qué hago? ¿Le quito todo? ¿Saca todo el vacilo? ¿Ya? Sí Voy a tratar de De tanquear con el vacilo Maldito No Entonces No ¿Qué hacemos? Lo que podemos hacer Y tenemos que hacer Ajá Bien, no me dejes paul Bien, háganlo, te acabo Espera el cooldown, ¿no? Espera el cooldown Lo que podemos hacer Es Voy a entrar nadando Ahora está donde llegó Ok Ok Si me pego a la pared No van a tener ángulo de dispararme Ni siquiera para ver cómo están posicionadas Y tenemos que hacer C4s para mandar a las tortugas Y cuando estén en la torreta Haces explotar el C4 Ajá Y chingas las torretas O sea, le pones en la primera punta de la cabeza un C4 Una tortuga Ajá Y la haces que vaya a la torreta Y se pone enfrente Y lo explotas Y desmadras la torreta ¿Por qué en qué lado está la torreta? Son tan enfrente De tan enfrente O sea, no es difícil No es difícil verlas Para poder mandar la tortuga Lo que pasa aquí Es que no tenemos C4s Ajá Vamos a tardar un ratito Ahí Es de C4s Pero sí, o sea Estoy seguro de que hay buena ruta Ahí Estoy completamente seguro De que hay Porque ¿Y si tapamos las torretas Con los vinos? ¿Lo mandamos para dentro y las tapamos? Eh Pero es jugártela Es jugártela A ver Cómo se puede tapar Ajá Porque Si Con un angulito Que te van a matar Cuando vas a entrar Ajá ¿Se me explico? Sí Si se puede De hecho Tenemos que intentar Todo eso Porque yo quiero Raidear ahorita Ya Deshace Ok Voy a Voy a Uy, ¿viste? Ajá No te pegas ahí Ajá ¿Y eso dulcita de qué es? ¿Cuál? No, no, a ver, ¿te dejan? No, no voy a alcanzar a llegar No, ya Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Vas a estar difícil, eh? Ajá Se está siguiendo, eh, la... Te sigue el vacilo Bueno, no voy a hacer nada en esta ruta Ajá Estoy pensando Es que si hay estrategia, pero... No, no tenemos el 4 Ajá Creo que podemos hacer, eh ¿Tenemos la fábrica, eh? Ajá Sí, tenemos materiales Mira, estoy viendo Tres headys Tres Hazle, hazle captura si puede Y lo veo yo también Un momento, ahora vengo Vale Tres headys Tres headys Tres headys Tres headys Tres headys Creo que lo que no tenemos es gasolina, creo Si puedo mandar una tortuga, lo que no sea, el agua, quien tan arriba está, a ver si le llega el explosión, si te explico Entonces eso es lo que quisiera ver Vamos a mandar Eso está una casi en el agua Prueba, pongo en la fábrica ¿Ya andas en la base? Sí, pon la fábrica ¿Dónde la pongo? ¿Dónde está el terenodón? ¿Dónde está el terenodón? Sí Ok, solo ¿Dónde está? Si estoy viendo, son tres nada más Ajá Son tres torrentitas Hay algún cimiento Necesito Madera, paja y piedra Ok Ok Voy a ver si ponte anda andando para ver A ver A ver A ver Y las tres están no... Los dientes Ajá Tengo buena velocidad de oxígeno A ver si alcanzo a llegar Ahora A ver si puedes hacer armadura Porque vas a sacrificar otra armadura Ok Hombre, si me sale Tu vas a ser Dios ¿Y el vacilo? No sé ¿El vacilo? ¿Dónde está el vacilo? ¿Desapareció? ¿No está ahí? ¿Dónde está el vacilo? ¿Cómo parís más? ¿Lónde está el vacilo? ¿Lo está malo? Menos malo Se me hace que si llego con arma ahora Se me hace ¿Llevas? 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 Si quieres reponer aquí o como hacemos Reponer aquí, ¿no? Si llego fácil Voy a simplificar Una Una armadura para ver cómo está el movimiento ¿Hm? Bien. Ok, ya la vengo. Estoy aquí haciendo pólvora y eso. Gracias. 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 ¿Te dejo? ¿Te dejo? ¿Te dejo? Entra. ¿A dónde? En la... En el sitio. Ah, no. Está aquí. Ah, toma. Te dejo. ¿Pero la armadura no va a ser solo para ver cómo está? ¿Cómo podemos poner la supernova? ¿Y si estás haciendo la... 12-4? Ajá. Hay daño por cueva también, eh. Dilo bueno. ¿Cómo? ¿Tienes la armadura no va a ser? No. ¿Tienes la armadura? Sí. Sí. Un momento, ahora voy a comer. Estoy haciendo pólvora, estoy dejando pólvora y fósforo a hacer. Ahora vengo. Voy a comer. No. 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 Gracias. 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 ¿Qué hacemos? Mira, yo he pensado, mira, he pensado, si ves la foto otra vez... Gracias. 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 Pero no quiere ir ahora a probar Con los C4s estos Es que yo sé que si puedo O sea, nada más Ya para no devolverlo ¿Me explico? O sea, para no tener que devolverlo otra vez Es un morito Mira ¿Hago el mando también de C4? Ok ¿Te ha hecho el video solo para no solterar? Vale, pues yo voy a hacer una cosa Esta vez Esta vez, toma, ¿eh? O sea, voy a dropear esto en el suelo, ¿vale? Toma, 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 toma Ok Agárralo, agárralo Ok O sea, si vamos a poder y si vamos a bailar al cabrón Ok, va a bailar al cabrón ¿Qué te vio? Pantalones ya fabricados, azules. Y montura de Megalobol. ¿Montura o plano? Montura. Azul, creo. A ver. A ver. Hay una montura de mamut. Ok. 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 Te dejo todo esto aquí. ¿Dónde te dejo esto? Esto. Esto. ¿Pero cómo de alambre? O sea, alambre en sí. No, no. No. ¿No conoces los tacos de alambre? No. ¿Este bistec? ¿Con trozos de chile morrón? Ajá. ¿Y queso? Sí. Ajá. Y le dicen alambre porque cuando vas agarrando la carne, trae verá el queso. Ajá. Sí, es una de las top de la... de los... ¿Están en un país con una universidad del mundo? ¿Es el segundo país con una universidad en el mundo o no? Ajá. ¿El primero de los precios aquí en Estados Unidos, va? Sí, creo que sí. ¿Estados Unidos, México, Japón? O China, por favor. O China... ¿Vuelas sin lúpeos? Ajá. No pillé un drop Me dio plano de montura azul De Arctrodus Y pechera azul De Kitina Con... ¿Sí? ¿Qué? Ahí Sí, lo veo bien Sí, está aquí Sí, está aquí Porque Si hubiera puesto una torrenta Abajo del agua No lo rellamos Ajá 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 ¿Qué está ocurriendo? 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 ¿Qué va a decir tu mamá? Mi amor, pero es un señor ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué está ocurriendo? 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 ¿Sí? ¿Por qué teníamos mesoquímica y todo? ¿Y si? ¿Podemos tener un SINGO de carbónico? ¿Tenemos 16S4? ¿Intentaremos 11S? ¿Qué hacemos? ¿Tú me dices mala pinga? ¿Qué? ¿Para qué? Tranquilo que ya estoy yo ¿Han de sentarnos? Ni te diste ni cuenta Uy hay 11 personas 12 No sé la verdad La verdad es que te iba a traer carbón Y digo yo Digo yo nada soy un pro Pero como dices que me iba a venir Digo yo ya estoy aquí Espera que traigo también un poquito de polímero ¿Cuánto intento farmear? ¿Como antes o como? No mucho ¿Cuánto? No sé Pues mira Para los C4 Mira Necesitamos Eletro Armas Función Mira Necesitamos 1 de carbón Y uno de fósforo Tenemos 1.100 de fósforo más Ahí Está haciendo más 2.500 Entonces tenemos como 2.500 Como Casi 5.000 de De fósforo Con 5.000 De fósforo Hacemos 5.000 de Pólvora Con 5.000 de Pólvora ¿Cuánto dijimos que era de Pólvora? 60 Sí Vamos 5.000 6 Hacemos 6 por 6 por 10 60 600 600 60 Entonces Necesitaríamos Pólvora Necesitaríamos 6.000 de Pólvora Para hacer 60 De 4 Entonces Yo creo que Con 5.000 Algo de 5.000 De Carbon Ok Ok Yo por Mientras voy a hacer Armaduras Sobre Ajá Me quedé enganchado Ah, me quedé enganchado Yo no sé Cual fue la razón Vale, llevo 25.000 Está bien Ok No, en verdad es fácil Lo que pasa es que la verdad es que da palo Volver Y volver Volver Yo si fuese en el mismo mapa Vale, pero Yendo, moviéndome de un mapa a otro No, pero Tiempo Se desconectaron Se desconectaron Uno o dos Aquí, eh Dos Se desconectaron aquí De 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 Ragnarok Entonces se vinieron para acá Dos Se acaban de conectar dos ¿Cómo se llaman? Se llaman Uno Mamá Pingas Y el otro Lama Vaya Se llama Batata Batata Tea Tea Batata Tea Batata 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 Yo no sé Cual fue la razón Batata 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 Podemos estar en granadas también. No, no, granadas no, porque las explotan las... Las seis. Encontré un rat hole en Ragnarok, que flipas. A ver, toma el screenshot. A ver, ¿cuál es? ¡Ah! Un momento. Están aquí peleándose con el pulmonoscorpis. ¡Muere, perro! Muerto. Para acá, maricona. Arre, una canción. No ¿Por qué? Pero bueno Pero es que yo no sé cuál fue la razón Na na ni na ni na na ni Ni na ni na ni na ¿Por qué? Mira, pillé de un drop plano ascendente montura de aráneo Y plano ascendente guantes de quitina Pero no te he cansado un gato ratón Ragnarok Me saltó pinche orácula Orácula Muere, 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 perla Oye, ¿cómo se tamean las mantis? Las mantis se tamean por cuernos de gusanos de la muerte ¿En serio? What the fuck ¿Y qué, son pasivas o qué? Bueno, obviamente no, pero... No, no, no ¿Y hay que hacer dos mil lados? ¿Y qué, son pasivas o qué? ¡Uh! Pero si te ven, te atacan O sea, lo que tienes que hacer es echarte, fertilizarte Con un traje de camuflaje y bla, bla, bla Y te has de ir por atrás y... ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! No, no, o sea, se lo das, no sé No sé Sí, con el trasero, pero ella no va a dar No Y ya lo también De hecho, aquí tengo un puerro... Ah, no, pero tienes que hacerlo Vaya Bueno, yo creo que le sirve Yo creo que le sirve, mirad Sígueme, pinche No, 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 no ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con unas empanadas! Son bien frescas estas empanadas Maricona Ok estoy volviendo para atrás Para atrás Para atrás ¿Dónde? Si cuando nos desconectemos apagamos las botas Si cuando nos desconectemos apagamos las botas Ah pero no vamos a construir allí en el otro lado Ah no si si raidamos si pero si no comparamos no vamos No vamos a raidar 100% no Pues si necesitamos raidar pero O sea no creas que esta fácil eh O sea si es tacañigo con los recursos que tenemos tacañigo Si tuviéramos los recursos necesarios no Que recursos necesita Dime y te lo traigo que recursos necesita No no pues necesitamos los C4 nada más Ah bueno tenemos entonces ya Mira necesitamos C4 y si tuviéramos armaduras buenas Pero nos conformamos con puros C4 No sé cuánto es la razón No sé cuánto es la razón T3 T3 T4 T4 Y sí, y sí. Jarre Oh no sé Cuál fue la versión Mañana es lunes Mañana hay instituto Mañana es luna No, 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 no Va, ya se ha perdido la conexión con el anfitrión ¿Qué? Oh, vamos Vamos Increíble Increíble Estoy contento, la verdad Yo me gustó este server Sí me gustó este server No me gustó que lo tenía para ir ya Pero hubiera sido diferente Ya estuviéramos haciendo No estaba así Y encima Morata Vamos Ya estuviéramos en Ragnaros También de animales Ok No, pues perfecto Estamos en En la Copa Mundial ya En la de la Copa del Mundo España está en la Copa del Mundo Ha cualificado hoy Si hubiese perdido hoy No, no entramos Contra Suecia No, Suecia Sí O no Serbia 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 Sí 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 Es verdad No, no O sea El soccer es una potencia mundial de España Y yo soy de mis equipos favoritos Te lo juro 1 a 0 ha quedado España 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 Yo Cuando son Copas del Mundo Yo Son mis gallos O sea Obviamente que si van contra México Pues vamos a dármelo Y hue perra Arre 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 Matota Me alcanzan hasta allá Hasta la playa Si me pega Bueno Mátame el Voy En De donde no encuentro Ah mira aquí está Toma Arre Ah no Me equivoqué Ah no No me equivoqué Ah no Me equivoqué Corre Corre Le tira el inventario entero Se pilla todo Ahí está el carbón Ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Ahí Y ahí Ya me voy Ok Ok No 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 7 es vaya y si y mi y 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 perdona tenemos 24 de cuadros cuánto pillamos de 24 y 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 que bonita cara de pendejo ahora es cuando no te deja te imaginas yo me reiría me daría me daría se lo comió ahora cuando hace una animación y lo comió como no no está no no está oye pero no crees que las torretas los revienten al seco 4 no no sé creo que sí sí o no y y creo que sí prueba a ver sí espérame ahora que puede hacerlo atrás o por abajo o por aquí por ahí o por donde no le pegue ¿No? Sí, porque le pega Cuando al hacer la tortuga ¡Pam! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡What the fuck! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? La detección, espérate, mira ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Muy, uy, 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 uy! ¡Mérate, mira! ¡Guasha, guasha, guasha! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Guasha, guasha! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Mira lo que voy a hacer! A ver, mira, lo voy a tener aquí ¡Tiri, tiri, tiri! ¡No me dejas ver! ¡No me dejas ver! ¡Uy! ¡A ver, ven para mí! ¡No me dejas ver! ¡Ahí, te quiero! ¡Un poquito más! ¡Ay, tiri, 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 tiri! ¡No, espérame! ¡Déjame ver! ¡Está lejos veo! ¡No veo las torrentas! ¡No, aquí tampoco las veo! ¡Están mucho más para arriba, eh, ¿no? ¡Ya las vi, ya las vi, ya las vi! ¡Ya las vi, ya las vi! ¡Ya las vi, ya las vi! ¡No, no, es el caserío! ¡No, no, no, no! ¡Está los míos! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Cuál es ahí? ¡No! ¿No, verdad? ¡No! ¡No, creo que no! No, 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 no lo quita, ¿no? O no, o no, sí No, no, no lo quita Push, perfecto Se cayó en el suelo Se me pin Se me paró Se me paró el huevo Vaya Ah, pero es más para arriba, ¿no? Sí, es mucho más para arriba, creo yo Se me paró el huevo ¿Te imaginas que se lo traga? Te tiraré al dedo Sí, mira, si te pones aquí Uy, uy, uy Hoy a las ví, a las ví, a las ví Se me ocurrió una idea ¡Qué pedazo de ideas Se me acaba de ocurrir Se me ocurrió una idea Si esto no funciona Se me ocurrió una idea Bellísima Las torretas están a personas, ¿verdad? ¿Y si tiramos la artropleura Y la artropleura Como la artropleura Pega a metales Las silbas a pegar Y te pega Eh, no ¿Petaste? No, no, no La artropleura Está muy difícil Que maniobre No, pero la artropleura Si la pones en agresivo O la pones a atacar Le mandas que le pegue Le pega Al metal Ahora, no sé No sé si tiene Lo de esto De que puede estar aquí debajo No sé si puede estar Debajo del agua Las No sé Y si se muere Ya nos quedamos En raídeos A ver De hecho no alcanzo A ver las torrentas Están como iras ¿Y te ponen aquí? No sé Es que estaba de ahí No, no, aquí Mira aquí ¿De ahí si la ves? Aquí la veo Ah, ok Espérame, espérame Entonces aquí De aquí, de aquí Algo yo, espérame Un poquito Más pa'lante Más pa'lante Mira, ponte aquí Vaya A ver Te tiene que acercar a lo mejor ¿Le pusiste F4? ¿Seguro? Ahí está Ah, en la torreta Sí Espera, déjame la pego No, estaba precisamente Estaba en el No explota, güey A ver A ver Nina, entramos en el Cacerío Nananina, entramos con Todo lo mío Nananina, en el Cacerío Yo trae Velo? Sí lo trae Seguido Mira, velo ¿Está velo? Pues metale otro Ponle otro Ponle dos No, no se puede poner dos No ¿Por qué? Ve, no puedo Ponerle Punto C4 Ve, se puso hasta acá Digo que Ark se budega, güey Ya estaba en las torretas Ve, te lo juro Ahí estaba, güey Vije, Ark Sí, mira Ve, 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 ve A ver, cámara Escerte a la persona A ver, ahí Ahí Esto Siento la cara Me hace gracia ¿Eh? Me hace gracia la tortuga Con un S4 Bueno, me voy a acercar Poquito, así no me muero Maldito Sí No, no Es que Es que no traigo pantalones Y traigo bien poquita vida Con lo cual las vamos a ver A ver, ahí Ahí me quedo Ya, ya, no te rimes Alcanzas de ver Tú te acercas y alcanzas de ver las torretas A ver Yo no veo, güey Ya las vi, ya las vi Mira las vi Sí Están muchas las lucecitas de arriba Sí, ya, ya, ya Ahí va Vamos Vamos, donatelo La voy a amar estas tortugas y las revienta, eh Uf Uf Toma, te doy, pechera Espérame, espérame Tenemos que arribar aquí Déjame la traigo porque no subió Se quedó bugeada Ahorita, te lo juro, está enfrente de las torretas Mientras había farmeado aceite, era el que bajaba Teteri Farmando aceite, amigos 2500 de aceite Perfecto Si es verdad, sigo en directo Que hemos petado, un C4 nada más Sí, uno nada más Bien, 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 bien ¿Por qué no me permite? El que? Ya no me permite poner, mandarlo hasta adentro ¿Por qué? No sé Ahí está ya ¿Sabes qué? Toma todo el loot, tú Toma Toma el loot y los dinos y todo Nomás déjame los C4 Tengo un espectador Vamos Hola, ese espectador ahí No, tal vez de que me Pues es que no tiene caso de morir los dos, güey Toma, están disparando Toma, eh Toma, me dejan los C4 Ajá Ya me agarro los C4 Ahí Ahí va los dinos, eh Ajá Toma Vamos Vamos a entrar para que nos agarre Boleadoras Carboleamis Te gusta el nombre, ¿verdad? Ajá ¿Qué fue mi espectador? No Ok La ballesta, ballesta, ballesta ¿Necesita los ganchos? No, no No, no, ballesta Es que con la que apuntó para donde ir y cola Como salió una mira Ajá Con la que dirijo bien, aquí estoy Tom Con la que dirijo a la tortuga Ajá Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Oh, se atrasó abajo otra vez Ahí va, ahí va, ahí va published ¿Seg платó? ¿Seg distractor? ¿Seg Acércate, creo que te tienes que acercar Bastante más Cuidado, cuidado No explota No explota, se está tratando de subir la zona No, no explota What the fuck ¿Por qué si ahorita se explotó? Sí ¿Tendrá que estar más cerca o algo o no? No, pues si la exploté de acá atrás No explota, no explota Shit ¿La explotaron, va? ¿Puede ser que la exploten o qué? Sí, a ver Está abullado Ya, ya, ya le hicieron explotar Espérame A ver, déjame voy a intentar una cosa No, no, pues no se puede Vaya Ok Ok A ver si... A ver... No entiendo por qué se huía tan feo Arca. Está huyadísimo, mira. Ajá. Le estoy haciendo que apunte para allá. Adentro. Ahí está, ya. ¿Por qué no te mueves? Se dejó de mover. ¿Ves? ¿Cómo se huía? Ajá. Bueno, Evo, otra vez. No pensé que fuera tan difícil, eh. Dije, no, hombre. Y lo... si logro meterla, no lo jugas. Ahí se me acabó el oxígeno. ¿Cómo? Debe de estar tanto tiempo. Se me está. Se me está. Está acabando ahí también, espérame. Ajá. Y la energía, güey, también. Déjame... Cargo energía. Ay, no. ¿Por qué? Bien difícil, eh. Es que no pensé que fuera tan difícil. Ajá. Con un pinche C4 que sepa que le bajean las torretas. Con este C4 nos vamos. Con 2 van a tener esas torretas con 2 o 3 o 4, ¿verdad? Ajá. No, pero a veces explotan, ¿no? Si explotó ahorita. A ver, veo, veo, veo algo. Para ahí. Para ahí. Ahí. Todo. Está intentando subir. Ahí. No, explota. Explota, por favor. Ahí. Explota. Explota. No, explota. ¿Se la habrán quitado ya? ¿O? ¿La habrán disparado ya? ¿O? No, 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 no. Si tiene el C4, estoy seguro que... Yo creo que es porque tiene que hacer cama. Yo, yo. No, no, no. Es que ahí está... Ahí sí tiene que explotar. ¿Ves? Está ahí abajito de las torretas. Yo creo que... Tenemos que estar más cerca, creo yo. Apresame. Espero que no hay forma de entrar, ¿no? Bueno, me voy por atrás. Checate. Ponte ahí en la puerta. A ver si explota, eh. Ajá. Aquí debe estar más cerca. Aquí. Debe estar más cerca. Cuando me puse. Ahí va, eh. Ahí va, lo voy a explotar, eh. Ajá. ¿Se explotó? No. ¿Se explotó? Te digo, no explota. No entiendo nada. No sé. ¿Ahorita sí explotó en la primera? Ajá. Bueno, la voy a traer otra vez. Igual lo tengo aquí. Sí. Se va a explotar ahí. Mira, va a explotar. No explota. Ahí lo trae en la cabezota, ¿ya viste? Ajá. ¿Será porque está debajo del agua y no explota? No, sí explotan. Los ecuatros explotan abajo del agua. A ver, ven otra vez. Ahí lo trae en la cabezota, mira. Mira, démosle. Ya se lo quite. Ya me lo añadió. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Tienes, ¿dónde lo tienes? ¿Dónde tienes el C4, maldita? ¿Se las va a poner? Oye, la artropleura sí puede estar debajo del agua, ¿eh? Sí No, no, es que no tiene un cieno Y baja para abajo Ahí está, ya le puse otro, voy a checar a ver si explota Ok ¿Ves que sí explota? ¿Sí viste? Sí ¿Y el otro no explotó? No entiendo, el otro no explotó, a ver, así ya A ver, ahora sí Otra oportunidad Otra oportunidad A ver si va a ser el mundo Otra oportunidad Espérate, 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 pongo la artropleura en... No Un momento Bueno, pues no, ni qué pedo Si queremos que la artropleura vaya para allá Maldita sea A ver si va a ser el mundo Va bajando en espiral Muy bien, muy bien Muy bien Otra oportunidad No explota, güey ¿No? No explota, güey What the fuck? Yo estoy explotando y no explota, güey A ver, déjame usted el mando O no me dejarán Llegate, a ver si explota, eh ¿No explotó? No No explota, güey ¿Qué? ¿Cómo le haré? Me tengo que meter, güey, abajo Para podernos explotar Si es por la distancia ¿Y tú cómo te metiste? No No sé ¿Cómo se silba? Con el triangulito Con el la flechita de arriba O sea, con el L1 y la flechita de arriba de mando ¿Cómo? ¿La quita? ¿La quita? Espérate, voy Un momento Eh Deportamiento Seguido Es por el De hecho Tiene que estar más cerca ¿Sí? Ajá Bueno, mira Vamos a hacer algo Es muy arriesgado Lo que voy a hacer Es sumamente arriesgado Lo que voy a hacer Necesito tener spawns Ambularme y regresar Y armaduras L1 y flechita Ajá Vale Ya Entendí Mira 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 ¿Ves que destruyó la puerta? Es solo Solo tienes que meterla Métela para adentro Es lo único No, 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 no Sí, sí, sí Démela Uuuh 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 Si me quito la otra puerta Ya no voy a poder ¿Ves? No De hecho aquí estamos expuestos ya Pásame una armadura ¿De tarde el vacilo? Ajá No No, es que sí entiendo que rompa wey Nada más que la toploera No va a poder subir wey No puede subir ni la tortuga wey ¿Me explico? No, pero Pero como ataca el objetivo no Puede que a lo mejor Desde más lejos El ataque o algo Vamos a probar ¿Cómo funciona esto? Yo me 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 Oye Tomás Tenemos un mando wey Mátame Ah no Pero ahí está una Una Unos ganchos Yo no sé ¿Cuál fue la razón? A la 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 R A la Cuidado No, claro, por eso Si rompe el cable o rompla Rompla Rompe lo que sea de ahí Amar tu pleura Vaya Amar tu pleura 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 Y la pared Al almacen ¿Le hablaste, tú? ¿Le hablaste? Ahí va Vale, dale, ponte, ponte No, 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 espérame Ahí va, ahí va, ahí va ¿Y por qué gira? No sé Espérame, mira Ahí está, ahí está, ahí va, ahí va Ahí está, en tu culera va a ser que me maten Por favor, entra, entra, entra Eso, eso, amiga ¿Entra? ¿O no? Ahí, ahí va, ahí va, ahí va Va, 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 va Venga No, no puede subir No, no puede subir Mándale que ataque también Vale Es que no va a poder subir, ve Entonces me temía en la tu culera No puede ni subir ni la tortuga Sube, sube, sube Parece que sí quiere subir Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube Sube Ah, casi los nombres Pero no Porque Mándale que le ataque Que le ataque también Para que vaya más para arriba ¿Cómo que le pegue? Que le pegue al Al atacar al objetivo Pero... Cuidado, cuidado, cuidado No, pero como están Ignorar sirvido, ¿no? ¿Qué? Lo que tenemos que hacer, güey Es irme yo para allá abajo Ajá Irme yo Mira, pone la tortuga así Y lo ya me preparo Me pongo buena ropa Me lanzo para allá Y la voy a explotar allá Ajá Pero voy a estar igual de jodido, güey ¿Sí te explico? Ajá O sea, me va a dejar bien tocado Ya no va a poder regresar Entonces lo que vamos a hacer Es de que Sí, ya, ya, ya Tengo la estrategia Tengo la estrategia Mira, eh Checate lo que voy a hacer Ok Yo le voy a poner los C4s Ajá Déjame matarlo ¿Tájate la tortuga? No ¿Tájate la? Mira, me voy a ir yo Con el mando Y con los C4s Ajá Y tú vas a dirigir a la tortuga Te vas a poner ahí Y le vas a poner la tortuga ¿Sí me explico? Tú vas a dirigir la tortuga Y la vas a poner en posición Y yo no más voy a detonar Y a poner C4s Y ahí me voy a estar ¿Sobres? Ajá Déjame, déjame matarlo Déjame, déjame, déjame Deja que venga la tortuga Ahí viene, ahí viene Ya la tortuga Ahora sí Ponle a la tortuga Y no habrá servido Y ponle a la de esta Ah, ah, ah ¿Dónde vas? No, no Voy a matarme Voy a matarme para revivir Porque no tengo vida Fueron a atacar Fueron a atacar Fueron a atacar ¡Pedate! Ya sé lo que hacer Ya, 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 ya Ok No, o sea Una vez que te han matado Han ido para adentro Pero O sea, hay que poner ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ok Vale Voy a dejar ahora que me maten ¿Vale? Tenemos que poner la artopleura En posición para que entre Justo que vaya fluido Y que entre Una vez que entre Vais a atacar a la torreta Porque está a atacar al objetivo Y si me ha matado Vaya por la torreta Que es lo que acabas de hacer ahora mismo Sí, pero es que no me entiende Ah Es que no me entiende Ya sé que no No va a ir O sea Sí, pero Puede Puede que le pegue Puede que le pegue A ver A ver ¿Cómo vamos a hacer eso? Déjame Vamos a intentar primero Oye Creo que la La tortuga se mamó ¿Eh? ¿Se qué? Se mamó ¿Por qué? Porque Creo que estaba en ignorar Servido Y ha entrado Y Y ahora no vuelve Ah, no mames Ah, no mames Ah, no mames No, va Hay que entrar Y mandarte la tortuga Pero esta Una armadura Toma, ven Pilla del base Sí No, mira Ya sé Ya sé lo que va a hacer No te preocupes Por Lenny No, nadie siempre usa La tortuga Un momento Déjame probar A ver Voy a probar Lo que yo he dicho Vale Está puesta en posición De que Interval Pues ahora No, primero Primero Porna, güey Espérame Primero métela Está más fácil Que esté ahí adentro Ok Ah, bueno Ahí, ahí Sí, ahí está Ahí, ahí Déjala Ahí Ahí, ahí Déjala Ahí, ahí, déjala Vale, entro ¿Le pegó? Sí, sí, sí Le está pegando ¿Te dije? Sí ¿Te dije mamá pingas? ¿Le pegó? Ok Te dije Te dije Bueno, pero Sí, pero mejor ¿Una torreta menos? ¿Una torreta menos? Sí Uh-huh 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 ¿El qué? ¿Sabes qué estoy pensando, mamá pingas? ¿Qué mamá pingas? ¿Qué? Si presentamos la torreta ya está raideado Sí ¿Por qué? Te voy a decir por qué Cuando rompamos la puerta vamos a mandar para que reviente la torreta de ahí arriba Uh-huh ¿O el generador? ¿O el generador? ¡Uuuh! Uh-huh ¿Te has roto? ¿La otra torreta? Sí 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 No, no Sí No, no No, no No voy a dar No, no No aparezco yo Yo estoy yendo nadando Uh-huh Uh-huh Ve, te dije Te dije Tío, esto funciona porque Vi que iba para allá Y digo yo Anda, pues le va a pegar Vamos, vamos, vamos Cada vez estoy más feliz Hombre Oye, qué buena idea Esto te ocurrió Y aprendí otra cosa yo Uh-huh Uh-huh Oh-oh-oh-oh O sea Serbia jugó con Portugal Uh-huh ¿Qué? No, reventó los cables, mamón Vamos Reventó los cables, güey ¿Ya podemos entrar? No, mames Hasta afuérate, vamos Te dije Te dije Menos mal No, no, no Los cables, mamón Uh-huh ¿Podemos entrar ya? Espérame Sí, sí No, ya entra Yo estoy adentro ya No, mames No No hagas A ver Uh-huh Mamá pinga Pero podemos entrar What the fuck Sí, sí, sí Fríole Amigo Niños Oye, espérate Las balas de torreta Aquí No, aquí había 177 Ok Ok, ¿cómo lo hacemos? Mira, ahí va, eh Vamos a hacer algo Este teranón Nos va a atacar Uh-huh O sea, que primero Traes el teranón Traes el teranón De la base, güey Ok Ok, como tenemos Podemos, cabrón Tenemos el de abono También A ver A ver si le podemos pegar con el teranón Sí Neta, neta, neta Mis respetos Parece ya Bueno Entonces Vamos a poner Más Y vamos a masticar Este frío Mira, hay solo El generador Es el único que hay O sea, que Mira Lo estoy viendo desde aquí Sí, es el único No Mira, lo que mato Esto es A no Fabricaste una Esperate Quitamos la artopleura, ¿no? De aquí ¿O qué? Porque no tiene Bueno, tiene 4.000 de vida Pero igual Pero igual La matan Ok Sé que quitarla Pero no puedo pegar El teranón Pero Con flecha así En la cabeza Ok 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 Déjamela guardo Espérame Espérate 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 Maldita Oh, oh, oh Me bugueo Oh Oh Hay que matar Este A ver Que se comió Estoy comiéndome Una yarki De pura emoción No No El basilisco tiene armamento 18 flechas ¿Tendemos flechas? No ¿Con la espada? ¿Con la espada? Prueba Mira, le di Pero yo creo que va a tener mucha vida, ¿no? Nivel 222, bueno A ver Yo abriría, mira Yo lo que haría es A ver si, eso Abre por allí Abre por allí, que no hay torretas Y sale ¿No? Ok Una granada, granada Pero son 10.000 de vida Sí, una granada Tira una granada Solo cuidado Que es daño por cueva, ¿eh? Solo dirá una Oye, cuidado Que puede que esté A Dinos también, ¿eh? Estaba adentro Hay que quitar el basilisco entonces Y al, bueno, el de Odon ahí no le da Si lo al pasivo Ponle pasivo a todo Pasivo Todo pasivo A la verga Pero la va a matar, ¿no? Espérame, 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 espérame Primero Una Carbonemis Se alejó, ¿eh? Se alejó ¿Se alejó qué? La La de esta La El Teranodon, sí Está en la otra esquina Bueno Ahora sí Necesito Una Carbonemis Donatelo A ver si la puedes subir Sin sacar otra No te puede, va Traete Eh Te pegó, te pegó a ti, va A ver, ¿me pega a mí? Sí, me pega a mí Sí, sí, sí A ver ¿Tengo la Carbonemis? Toma, aquí, vete ¿No puedes? No Mira Oye, espérate Cambio al Daedon También Bueno Me monto Mejor Pues la torreta No va a entrar ¿O no? ¿O qué? No, estoy viendo A ver si le pega A la otra torreta No, creo que no 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 Altropleura What the fuck Voy, voy No me deja No me deja No me deja No, espérame Ahora Ya, ya está Ya está Ahí va Ahí va Dile de pegar A ver Sí Sí Espérate, espérate, espérate No, que me mata Eh, espérate Cambiar Ok Ok Ya Se unió Un chavo Vaya 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 Zube Vaya 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 Perga No Creo que no, no, a ver Vale, me mato y me la juego Uf, pero estoy a muy poca vida, estoy a muy poca vida Es que hay que darle a silbar a atacar al objetivo Y le da a atacar Uy, te llevo Uy No, 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 no Ahí, ahí, ahí Ahí, ahora sí, ya Asunto arreglado No Vamos Marlopa, Marlopopa Marlopopa Ahora es nuestra base, maldito ¿Qué tiene Marlopopa? Mira, tenía Rifle de cañón largo 219 Tenía Y, pues, poco la verdad Oye, hay que matar la de esta, eh 614 de gasolina Y más balitas Hay que matarlo, eh Trae la... Espérame, espérame, espérame No te van a matar, güey, eh Vente, vente, vente Ah, pues Nos pega muy poco, ¿no? No, que tiene, que tiene Si lo matamos Si te están matando Oh, me desmontó, ¿por qué? Ataquenle, mamapingas No, espérame, espérame No, no vas a... Por si no... Porque no nos va a dejar agarrar luz bien, güey No vas a atrozar nada Ah, 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 ah No, ya está, ya está, ya está, ya está Es que... Es que no nos va a dejar agarrar bien luz, güey Ajá Tengo que matar a esta Por qué día ¿Cuánto le queda? Le quedará poco, ¿no? No sé, ¿no tiene sangre? Mmm, no sé Sí, tiene Ya, entonces ya va a morir Ya va a morir, ya va a morir, ya va a morir Me faltará la mitad No, mira, lo importante es que tenemos que destrozar todo con nuestro club para poder construir aquí, güey Sí Imagínate, si ponemos más torretas, pues no entra nunca Muerta ¿Qué tenía? Nada, ¿no? Listo, ahora sí Aquí hay una bolsa, ¿no? Agarrate ¿Dónde? No Bueno Bueno, ahora sí, traíte la truquerra para que rompa todo Pero así, ¿no? No, eso A ver, todo A ver Está aquí en lane No, 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 no No, se cayó Ahí viene, 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 ¿no? ¿Te pedo? Ajá Bueno, con C4, ¿no? No, pero te la vamos Bueno 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 A ver, espérate, espérate, espérate No, son balas Son balas y poquitas Tampas de carvales ¿Dónde está? 6.000 de... De pólvora A ver, estaban bastante pobres, la verdad Ay, 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 ay Mira aquí Mira aquí, mira aquí, mira aquí A ver, revisa el otro Nada, no hay nada Pero el blueprint de... De zapato Ah, de verdad Ah, sí, sí, ya tenemos pantalones y zapatos Y allá, ¿qué hay? No Metal ¿Metal? ¿Dónde? De metal Verga, 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 verga Oh, shit What the fuck Ahora sí, espérame Ahí va, eh No, no, está acá Ahí Es que tiene que ponerse en rojo Mira, así Mmm Mira, ahí va, eh Ahí va La flechita se tiene que poner en rojo para ver Que lo doy yo Hasta pingo, madre Ajá Ahí está Ya déjala Ya, 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 ya No, no, agresivo, agresivo No, no, agresivo, no sirve No, ahí va, a ver No, ahí va, no, 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 ahí va, eh Ahí va, espérame, espérame No, es que es el cambio Espérame, ahí va, eh Ah, verde Ah, ahí va Maldita Ahí va No, Fifi, tiene que destruir a esta tech Revienta con C4 70 de vida tiene, ya está, ahí No, no tenía nada No mames Qué guay, ¿no? Bueno, entonces nos traemos todo para acá, ¿no? Sí Solo hay que romper todo de aquí Bueno, vamos a guardar dinos A ver, raideíto un poquito Tardado para muy poco Pero, velo con la amable, ya tenemos cueva Ahí tenemos metal y todo Mucho metal Aquí ya nomás construimos unas 10 torretas Y tal de balas Y ahora si no, no la idea Hay que romper esto Ahí va Ahí va Y ahora rompió La torreta 200 balitas Bueno, bien, bien, bien No, 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 no Exacto Menos mal que digo yo Algo voy atrás Me estoy rompiendo un poquito pero Sí Me estoy rompiendo un poquito No, vean, ahora sí ya me siento más seguro en esta cueva Ajá Lo que sí es que van a venir a reclamar lo suyo, eh Sí Vamos a estar, tenemos que estar preparados Ajá Ajá Un súper maldita alto pregura Ajá 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 Oye, extrae granada Gracias Gracias, gracias Vamos a construir el T-Metal Estoy intentando subir la ortopleura, a ver Ahí va a subir ya Ahí tiene que subir ya Espera Soy nuevo, soy un nuevo jugador Player Player Mira, y no sé si sabías esto de esta cueva Ven ¿Ves? Mira ¿Cómo hay aquí? Bueno, esta pusimos, mira, pusimos aquí plataformas de acantilado ahí Todo esto así Y luego dejamos aquí un, nada, aquí un huequecito y todo torretas, 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 torretas Y luego, cuando, 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 cuando hicimos el dos contra uno a, a ese mato Ahí va Ahí va ¿Cuánto ha caído o no? Sí ¿De atrás? Mira 228 Maldita la tortuga, me está poniendo nerviosa Bueno Voy a hacer una montura, ¿eh? Ajá Ahí vengo Ok Tráete todo y puede, también No creo que me quepa todo, pero Te traete el perder a Nodon Sí, güey, ¿y cómo lo meto? Ah, lo dejo afuera Ajá Y ya luego vamos trayendo cositas, cositas Pero creo que sí te cabe todo, ¿eh? Ajá Vincitor 2 Vincitor 2 ¿Vincitor 2? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Arriba. Solo. ¿Arriba? ¿En dónde? En la... ¿Ahí? ¿En dónde reaparecemos siempre? Sí, sí, sí. ¿Y un armario alto? ¿No? ¿Ah? ¿Te diste el uso? Sí. ¿Un armario? Ah. Sí. ¿De cimiento, no? ¿De cimiento? ¿De cimiento? ¿De cimiento? ¿Muchas mierdas? ¿No se hablan? Si hablas payaso. ¿De cimiento? ¿Se me hagan? ¡Muchas mierdas! ¡Muchas mierdas! ¡Muchas mierdas! ¿No nos hablan? ¿No te hablan? Se me hagan. ¡Muchas mierdas! ¡Muchas mierdas! ¡Muchas mierdas! ¿Dónde estás? No, todavía queda un cimiento Hay algo por aquí Y está, tiene que estar por aquí Tiene que estar Tiene que estar Sí, estoy mirando con cámara libre Pero no ¿Dónde? Tiene que estar, a ver Mira, tiene que estar por aquí Por aquí Por aquí O incluso por aquí abajo Ah, la puerta, ¿no? Ah, la puerta, ve Sí, déjame la puerta, no No, tranqui ¿Ya? Ajá ¿Con un C4 no existe? Sí A ver, ¿cuál andó? Sí, mira, se puede Sí, 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 sí Mamá pingas Mamá pingas Es como la de hecho, ¿no? La pared esta que yo pongo Sí Porque aquí Porque aquí Si mandan los animales A explotar Ajá Este C4 no nos va a alcanzar La explosión Aquí, güey Tenemos que poner un Pután de mesh Para que no suban los dinos Ajá Aquí, junto con torretas Que de hecho En lugar de mesh Vamos a poner aquí Un torreón Apuntando para la puerta Te lleva conmigo Mamá pinga Ooooooooo ¡Ah! ¡Ah! ¡Cantito de ahí! ¡Alepuraaa! ¡Wiii! ¡No! 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 ¡Me muero! ¡Ja! ¡Maldito! ¡No te toco! ¡No apuntado! ¡In el aire te grabéaste! ¿Viste? Por mi cama, mamá, pinga Maldito No, no, no Mamá, pinga Pinga Ok, hay que empezar a construirlo, diría yo Es la base Sí Escúcheme, justo ahí hice yo mi base Mira, ahí estaba mi base, aquí estaba la del amigo del Andrés Y aquí, no, aquí estaba la del Andrés, aquí abajo, justo Con el mesh aquí Y luego aquí Teníamos plataforma y teníamos por aquí, bueno, pero ya aquí no Porque la vamos a hacer aquí en la mitad ¿Sabes por qué? Hay que hacer, porque hay que encerrar todo Para si entran O si hacen cámara libre Que no vean para él Ajá Como nosotros vimos Sí, sí Sí, sí Mira, aquí hice yo mi base Mira, ¿me ve dónde yo estoy? Pues yo hice aquí, hice dos o tres pisos Hice aquí Sin saberlo del cimiento este que podía bajar Así que podemos hacer tres o cuatro pisos Mira, y desde aquí puedes verlo de afuera Por si te plantan aquí algo Me gusta mucho esta cueva Bueno Pero Vamos primero a poner aquí Lo improvisado Lo improvisado tiene que ser Borjas Para metal Y una Smitting A ver si hay cimiento Aquí tengo dos cimientos Yo espero Pero Pero Bueno, pero ponlo Intenta ponerlo como lo íbamos a poner Lo más allá vamos a poner en la casa ¿No? No, 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 no No, que el carro es que van a ser forjas Forjas de piedra y Pero ¿para qué la has forjas? Para hacer metal Pero tenemos un montón, ¿no? ¿Un montón? Sí, tenemos 10.000 ¿Para hacer una base? 10.000 yo veo Vamos a empezar a hacer, ¿no? Yo creo que Podremos No mamá pinga No sé Tiene que haber una A ver, ven el vaso disco A ver si hay un mito O sea, este es las cosas del vaso disco Me fui, me fui Es que quiero comprobar La cueva Tenemos una cueva al lado también Que hay otra Y voy a ver si está ocupada También O está más allá la otra La otra creo que es más grande Creo No me acuerdo muy bien Pero está por aquí Si no recuerdo mal Mira aquí Lo encontré Me aviento ahí adentro Igual muero ¿No traes nada? No Oh Bro, no hay ninguna torreta Y hay una herrería Hay Forjas industriales Dos parasaurios Tech Un estego Dos giganotos Dos giganotos Tribu de Chirimel Es justo en Mira te digo Es en 10-20 Literal 10-20 Es como la base de Yo diría de De farmeo Y de O no sé Pero tienen ya dos gigas Voy No Siete días y pico No sé Se conectaron hoy Sí ¿Me ves? No Mira, sí ¿Me ves? Sí, para Siguiendo el precio Tiene que estar Veo una ballena A ver Una ballena No, no A ver Sube Sube para arriba Sube, sube todo ¿Cómo estás? ¿Subiste? Sí ¿Me ves? Tampoco Tampoco No, no O sea Si viste a Plesio Vi a un Plesiosaurio Pero no No sé Ah, pues A ver Estoy en En 10 10-10 estoy Ah, no 10-20 Te dije 10-20 Uh-huh Ah, 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 Ya te veo ¿Ves? No, es un Es un Es un Es un Tango ¿Cómo? ¿Cómo se llama la De 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 No No ¿Qué pasó? ¿Está por aquí? Un mesopitecus Acá lo maté a la anguila Ajá A ver, un mesopitecus Qué raro Casi No sé No sé No sé No sé No sé No veo No veo No veo ¿Está en 10-20? Sí ¿Qué está en el agua? ¿Ves la ballena? Te sigo un plesio Vale, vale, vale Tiene que estar por aquí Veo el plesio No, ya no me sigue el plesio No, yo estoy aquí en el plesio Si es este Ah, ya no No estoy en control Estoy en 10-20 Sí ¿Vale? ¿Qué va a lear? ¿Qué importa en esto? ¿Qué importa en esto? ¿Quién importa en esto? ¿Los viste? Ya, los vi, güey Estarán en... Estarán agresivos No, déjame, le voy, para, mañana le voy, para Ok ¿Y sales corriendo, eh? Sí, sí, sí Shit No, no Muero Corre Me atrapó, me atrapó el estego Me mata el estego Ah Sí, maldita Vale, 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 vale Me dejó, tiene energía Cuidado, cuidado, cuidado Oye, pues Está aguillado, está aguillado, está aguillado ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Jajaja! Te voy a matar, te voy a matar No, 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 no ¿No te mató, o qué? No No Hola Lo que tenemos, lo que tenemos que hacer es tirarlos al agua Ajá Ah, me siguen los parazos Me sigue todo Al agua ¿Y se muere, o qué? ¿Y se muere, o qué? Quiero ver, pero No se muere, pero no se puede atacar ¿Vas a eva, eh? Guaya, guaya Este no está Sí, 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 está Ya está el agua Ahora faltan los gigas, eh Los gigas, que te van a atacar Va, ¿qué? Vaya No, 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 mames ¿Cómo le hiciste? ¿Con qué le pegaste? Le pegó un puñetazo No, mames ¿Qué dices? No, te bajaron, ¿no? Ah, sí, me quito el 600 Bueno, espérate Aquí voy a hacer algo, ¿eh? ¿Alguien, nene? ¿Dónde estás? Morí, morí, morí ¿Moriste? Sí, me pegó un 700 ¿No traía nada? No, no traía nada Nada de nada Cuidado, ¿eh? ¿Cómo? Necesitamos romper esas forjas, güey Ajá O sea, por si muero, güey Ok Vale, reaparezco Reparezco, reaparezco Rigoresco ¿Sí? Sí Vivo de Chirimel 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 Vivo de Chirimel